Una lonchita de gran chaparrales. Me voy a regalar palomita blanca. Yo veía a los tigres voladores nomás. Eso. Se te acabaron los minutos y no sabes dónde recargar tu celular. Ahora los héroes pueden recargar tu teléfono. Acércate a las sucursales y recárgate de minutos. Los héroes ganas de vivir. Esto es como a Pancho le gusta, un mano a mano. Sí, sí. Un mano a mano como a ti y a mí nos gusta. Nos gusta, sí. Dani Arrieta habló con el presidente de Cruzados. Ah, qué sabe, Arrieta. Que ayer se reunió el directorio de Cruzados cerca de tres horas en San Carlos de Apoquindo para afinar los detalles con Mario Salas. Ahí estaba el comandante, el futuro técnico de la Católica junto a su representante y gran parte del directorio de Cruzados. Terminaron pasadas las veintitrés horas. Ahí estuvo ADN. Mario Salas presentó su proyecto, su propuesta deportiva. Los directores quedaron conformes con lo que él presentó. Trabajador, metódico. ¿A qué hora dijiste, Dani? Motivador. ¿A qué hora dijiste? Veintitrés horas. Pasadas las veintitrés horas. Ahí estuvo ADN. Bueno, cara a cara con el jefe se encontró, con Luis Larraín. Y de inmediato comenzaron a trazar lo que será el futuro, pero más que nada esta conversación se centró en lo que será el proyecto, lo que quiere presentar Mario Salas cuando llegue a la Universidad Católica. Ahora falta afinar los detalles del contrato y hoy día debería quedar cerrada la desvinculación de Mario Salas desde Huachipato. Cien mil dólares es la cláusula de salida, la que deberá cancelar la Universidad Católica. ¿Qué pasa con Mario Salas? ¿Cómo van esas conversaciones? ¿Cuándo ya podría presentarse? Pero si todo hoy día ya se hace oficial, mañana estaría siendo presentado en San Carlos de Apoquindo. Lo responde el presidente de Cruzados, Luis Larraín. Sí, efectivamente hemos tenido reuniones y una conversación larga efectivamente con Mario Salas y estamos en ese proceso, avanzando. ¿Y se puede ya hablar de plazos? ¿Cuándo podría ser presentado? Yo no le quiero dar una fecha exacta mientras no estén todos los detalles terminados y no están terminados todos los detalles. Me encanta esta época, la danza de nombres y el nombre del verano. Por ejemplo, Venegas es uno de los hombres del verano, claro. La onda 2015, Venegas. Bueno, Luis Larraín, sí, Luis Larraín no quiere dar detalles, pero ayer después de la reunión se quedaban conversando y decían que están muy cerca, que van avanzando. Y me parece que solo falta sellar el tema con Guachipato, pagar la cláusula, pero según lo que se anticipa, mañana Mario Salas estaría siendo presentado en San Carlos de Apoquindo. ¿Se acuerdan cuando en una época se puso de moda eso del perfil del técnico de la Universidad Católica? Sí, pues. Buen trato de balón. No sé, yo, pero ustedes saben de esas cosas, Salas y Garret. Fútbol galano. Se parecía. Califica a Salas en esa idea, en ese biotipo. Yo creo que están pegándose un giro, porque si tú agarras a Salas y agarras a Falchoni, no tienen nada que ver. Pero si Falchoni fue un engendro. Falchoni lo trajeron porque había sido campeón en Argentina. Resultadista. Y porque se defendía bien. Eso pensaron. Porque necesitaban a alguien, ya que había fracasado la opción de Berizzo, que era el verdadero candidato. Antes, antes que respondan los tenores. ¿Qué dice Luis Larraín? ¿Por qué le gusta a Mario Salas? ¿Las cualidades? Responde el presidente de Cruzados. Es un entrenador conocido. Sus cualidades tienen que ver con el fútbol formativo, con sus métodos de trabajo, con su forma de juego. Creo que es un técnico suficientemente conocido. Y en ese sentido, me imagino que ustedes también apuestan a que a Mario Salas se le pueda sacar rendimiento a estos jugadores, tomando en cuenta que solo se pueden contratar tres refuerzos para esta temporada. Bueno, esa es una de las cosas que uno le ve a un técnico, digamos. Que saque el mejor rendimiento de todos los jugadores. Que saque el máximo rendimiento de todos los jugadores. Algo que claramente no pasó en este segundo semestre. Por ejemplo, Darío Bottinelli, que está muy bajo. Que está cerca de renovar su contrato con la Universidad Católica. Dicen en el directorio de Cruzados, en la gerencia deportiva, que cuando ya esté firmado el contrato con Mario Salas, se van a sentar y van a ver qué posiciones deben reforzar para el primer semestre del año 2015. Pero está claro que gusta Omar Merlo, que estuvo en Guachipato con Mario Salas, un central que le hace falta a la Católica. También otra de las opciones es Roberto Gutiérrez. Que es muy complicado que siga en Santiago Wonders, pero gusta en la Universidad Católica la opción de Roberto Gutiérrez. Pero cuando llegue Mario Salas, cuando ojalá, dicen en la Católica, mañana pueda dirigir su primera práctica, ahí se van a juntar y ahí van a empezar a trazar los objetivos para el próximo semestre. Y hay que ver también qué dice Guachipato, ¿ah? Porque habitualmente cuando sale un técnico de un determinado club y no sale en buenas condiciones, me parece que aquí fue más sano. Pero protegen a los jugadores del plantel. Entonces a lo mejor le dicen, Salas, ¿sabes qué? No te lleves a Merlo, no te lleves a Vilche, no te lleves a Béjar, no te lleves al plantel, no nos despotence. Puede existir esa cláusula. Pero ojo que no se los lleva Salas, son los jugadores los que deciden si se van o no, si le ofrecen algo. Claro, eso también decían en la Católica, que se habla de esta supuesta molestia que hay en Guachipato por cómo los cruzados negociaron con Mario Salas, pero si el jugador tiene la intención de partir y si las lucas están, no hay otra. Y si está liberado, si hay una cláusula de salida, todo eso, lo que se puede pactar es no agresión, no pregunten por los jugadores. Sí, pero si Salas quiere a Merlo, a Vilches también lo quiere, ¿no? Sí, yo creo que se quiere llevar a Merlo y a Vilches. Así arma la defensa central, donde necesita claramente un tipo de experiencia y un goleado. Va a llegar con cuatro personas Mario Salas. Ayer conversaba fuera de micrófono con él, sería Leonardo Zamora, quien es el asistente. En Guachipato también cumplía la función de preparador de arqueros, pero ahora el preparador de arqueros va a ser del club, lo más seguro que sea Iván Contreras, que ya trabajó anteriormente con Martín Lazarte. También estará Fernando Gutiérrez, quien es el asistente audiovisual, el que edita los videos, el que le entrega también el informe a los jugadores, y Fernando Gutiérrez, quien decíamos es el que edita los videos y Osvaldo Alegría, el PF. Así llegaría Mario Salas, también se habla de un asistente más, un sociólogo que cumple esa función, psicólogo, conversación con los jugadores, también estaría llegando con ese tipo de profesional, ese perfil que busca. ¿Qué jugadores terminan con Trato de la Católica, Dani? Darío Bottinelli, están en conversaciones, Fernando Meneses que ya está afuera, va a partir al fútbol mexicano, y Franco Costanzo que también lo más seguro es que renueve. O sea, necesita arquero, porque Toseli cuando vuelve... Toseli va a volver...